La mañana es complicada en la avenida que tapó y tú escuchando el cafecito, qué combinación. Amigas y amigos, bienvenidos sean todos a Desactualizando en el Concentro por Arribita. Noticias pesadas, tratadas con ligereza, profundas, tratadas por Arribita, como debe ser. A cambio del que sabe, a cargo del que sabe, del estudioso, del hombre, como debe ser. Recuerda siempre que estamos aquí, gracias a Credit Maxx, los expertos en eliminarte el mal crédito, porque en Estados Unidos no se compra con dinero, se compra con crédito. Entonces se compra con Credit Maxx, llama al 646-828-6000, 646-828-6000, Credit Maxx, una empresa de Rafael Matos. Aquí está el sociólogo, el ingeniero, el conocedor, el Ripia Temas. Él es el Cíperal. ¿Qué hacha? El Ripia Temas, muy buen término eso. Mira, Manolo, las mujeres se ofenden por nada. La mujer mía estaba haciendo cena y me bocea de allá. Mi amor, te sirvo. Digo, no mucho, pero yo me estoy acostumbrando ya, chin, chin. ¿Se me disgustó? ¿Cómo debe ser? Son ñoñas, son sensibles. Por nada. Sí, hermano, la Cámara de Diputados acaba de aprobar el proyecto que condena a 10 años de prisión, el robo de ganado. Pero, qué ironía, ellos aprobando eso. Pónganse a aprobar el Código Penal, que ustedes lo tienen desde la Quimba, el que tenemos del 1800. Pero, bueno, ese es el tema de otra clase. Entonces, ¿qué contradicción tiene la vida? Porque el sueldo de ellos no es ganado. No, no es bien ganado. Mal ganado. Qué cosa, ¿eh? Esa gente va a tener que durar mucho tiempo bañándose con cloro para limpiar esa imagen. Y hay mucha gente buena ahí, Manolo. Hay gente buena en serie ahí. Muchos, muchos nuevos, muchos nuevos jóvenes que realmente están conectados con la decencia. Pero, carajo, ahí hay dos o tres que uno no haya por dónde agarrarlo. Yo tengo un amigo que yo le digo, mira, el día que a ti te descubran, no me llamen, que yo no encuentro por dónde agarrarte a ti. Pero, no, ahí está la vaina. Hermano, hermano increíble, pero cierto. Y usted lo sabe porque usted lo publicó. El tipo que, un flaco, pero pasado de flaco, esposado. Con su mano atrás. Un muchacho más flaco, bien de la alta gracia. Tan flaco que el aceite, el toro le rebala porque es que nada, no tiene agarre. Está esposado, el muchacho. Está con la policía y se le azafaba a la policía y se mandó. Se tiró a un canal. Con su mano en posada, su mano, su mano, la dos mano en posada atrás. ¿Cómo tú ibas a nadar? Ese bendito, no porque no fue el que se tiró. Fue un ramo, fue un ramo de cosas que se había fumado. Porque, sí, porque en esa zona ellos se roban, ellos se, ellos se fuman mata entera. Tú oye. Porque condenado, con la mano atrás. Primero tú no sabes dónde va a caer. Tú no sabes con qué pie va a caer allá. Entonces te tiran. Pero por suerte que en la patrulla había dos guardias y el guardia se moja. El policía no. Tú no viste a ellos quedando igualito. Es verdad que la agarreba y un guardia se tiró. Y el guardia. Él tuvo la suerte de que lo agarraron preso. Sí, sí, sí. Él lo salvaron. Pero mira, no, porque él no iba para buen sitio en esa cañada. Él se salvó porque él se cayó en una caña dominicana. Porque él se cayó en una caña en Rusia. Dicen, déjenlo. El agua hará su trabajo. No, porque fíjate una cosa. Muchas veces, muchas veces. Puti lo llama. Quiere decir. Déjenlo. El agua. Todo depende, todo depende porque lo agarren. Pero ese es por lo que lo agarraron. Debieron de darle ánimo a la cañada y volumen. A ver si va a terminar, va a terminar el río masacre por ahí. Hermano, el presidente del partido PDD, Ciprián Reyes, ha demandado a Luis Abinadel por 7 mil millones de pesos. Él se va a conseguir 7 mil views nada más. 7 mil views por ese apaviento. Porque cuando tú habito aquí los presidentes no caen presos ni por vaina peor de ahí. Aquí los presidentes no caen presos por nada. ¿Usted sabe por qué? Porque él dio esa primicia impolitiqueando. Él alega que lo engañaron, que llegaron a una alianza con él y le iban a nombrar gente. Dice la fecha que no se la han nombrado. Oye esa vaina. Él está demandado por una alianza que no se cumplió. Por una promesa. ¿Te has visto promesas que se cumplan? Es que ninguna promesa se cumple. Ay, padre, tío. Hipólito ataca de nuevo. Leonel Fernández ha hablado. Yo no sé, pero es de maldad que no se lo pide. Porque si le mencionan a Leonel, Hipólito nunca va a decir algo bueno. Mira. Manolo, tú sabes que Hipólito es la gran reserva del país. Porque él dice sano lo que otros tienen que beber o meterse droga para decirlo. Entonces, hay que tener ese tipo de ser humano. Acuarte chuleta. Sí, porque él tiene un gato. El gato sabe cómo se llama. Sí, claro. Feli. Feli, sí. Feli Bautín. Feli. Dice este. Se lo presenta a todo el mundo. Ese es Feli Bautín. Desde que tú llegas ya. Desde que tú llegas ya. Manolo. Manolo. Y dice él. Y usted tiene. Él le pregunta. ¿Usted tiene más gato? Y yo sí. Ahí yo tengo. Como el comité. El comité político. Entonces, Manolo. Para colmo. Lo limpio. Lo limpio. Lo limpio. Lo limpio. Lo limpio. Que esté ese loco, Manolo. Ajá. Porque ese sí está limpio. El gobierno de ese hicieron bellaquería, pero él no. No, no, no. No, él no. Esos cuartos están limpios. Manolo. Manolo. Ese tipo, ese tipo es. Oye, ese tipo de graduado en la Universidad de Harvard. Ese tipo está considerado como lo mejor y agrónomo de América. Así a los calladitos. Ese hombre te encanta una mata, una mata de aguacate con mango. Te lo cruza. Te lo cruzado. Si tú vayas. Oye, ¿por qué sales de una vez a brindarte fruta? Y te dice agárrate de ahí. Te da un cuchillito en la mano. Que no cuesta mucho porque tú te le revelas. Y te va pasando. Pela y come. Ese hombre le dio. Le dio una altura a Nuria una vez. Cada vez que llegaban una mata. Le pasaba una toma. Pela y come. Hay que grabar, presidente. No importa. Grabamos esto. Mire, la Feria del Libro. La Feria del Libro fue exitosa. Cerró con ventas que superan los 50 millones de pesos. La Feria del Libro. O sea, eso. Eso. Eso indica que la lectura se ha reanimado. 50 millones en libros. ¡Wow! ¿Quién lo compró? ¿Eh? ¿Quién lo compró? Digo. Ellos especifican si fue el libro o el comida. Manolo. Ellos dicen que fue en la Feria del Libro. En la Feria se vendieron 50 millones de pesos. Pero ellos no especifican el libro. Sino la Feria. No, Manolo. Es que la Feria del Libro es una especie de centro de diversión donde la gente va. Pero, Manolo, aquí nadie está leyendo, ¿no? Manolo, aquí la gente no está leyendo ni letrero. Déjame ponerle el nombre correcto. La Feria del Libro. Manolo, aquí la gente no lee. La gente no está leyendo nada, ni letrero. Yo entré a una casa los otros días y después que estaba dentro, me di cuenta de un letrero que decía, hay perro. Ni letrero está leyendo la gente. Puede la fecha que la gente no lee donde dice Ale y donde dice Empuje. No, 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 para nada. Cuando dice Empuje y Empuje no dice Ale. No, no, muchacho. Entonces, una expresión tan popularizada por la comunidad. ¿Cuál? Ale y Empuje. Ey, según estudio, los hombres chiquitos, los hombres chiquitos, son más agresivos y peligrosos. Sí, es que los hombres chiquitos por abajo quedan. el hombre es que cree que va en coche con un hombre chiquito y se alarmó porque es que es que él pelea él pelea por compromiso porque si tú eres grande nadie te va a creer que tú le tienes miedo nadie te va a creer si tú tienes seis pies nadie va a creer que tú tienes miedo y tú tienes miedo pero no te lo crees entienden que tú eres prudente no es así el tipo es prudente porque tiene al chiquito nadie le va a creer ni prudencia ¿qué le estoy hablando? y con un hique educado tiene miedo el enano y oye tiene una cosa y para colmo tienen un día en el calendario ¿cómo? ¿qué día tienen? el día de la mitad ¿cómo es? hermano usted sabe que corrió la noticia de que los haitianos estaban desviando el río Masacre y se resolvió fácil no fue la policía no fue los guardias nada más dijo el presidente pues vamos a cerrar la frontera entonces yo planteé dos soluciones cogí en esa y de una vez movieron ellos y enderezaron el río yo planteé dos soluciones y esa era una es bien nosotros le vamos a cerrar la frontera Manolo yo en el programa planteé esa y la otra que yo planteé fue manden 200 hombres calvar en las cabeceras porque tú sabes que el río Masacre nace aquí no lo dejen que entre abrenle una zaga y vuelve a salir tú cierra la llave en paso cierra la llave en paso y duro lo agarra en jabón no porque la llave en paso parece que tiene ojo diciendo que la cierren es seguro que es un grupo en jabón alguien grita diablo quien se diablo quien se no mire están proponiendo como alternativa para resolver la falta de arbitros de parte de los ayuntamientos por la recogida de basura porque nadie la recoge porque no se la cortan si no la recogen hay que recoger obligado se está proponiendo la posibilidad de que entonces la basura se cobre en la misma factura eléctrica que no la paguen ninguna de las dos que no la paguen ninguna de las dos pero ven acá Manolo y quien tiene culpa de que esa de que ese procedimiento lo hayan utilizado la vida entera como mecanismo político mecanismo político porque si ustedes de primer momento desde el primer momento crea una cultura una cultura de recoleta esos tuvieron la mente de dominicanos pero no lo han exonerado la vida entera ahora vienen de creativo ah que bonito como que van vamos a caer ¿cuál de las dos usted cerró la luz o no paga la basura ¿cuál de las dos? yo sé como es lo otro yo sé como se hace yo no lo hago pero sé como se hace porque ok usted paga la luz ¿verdad? sí y la basura no yo no la pago cuando todo el mundo empieza a pagarlo yo la pago pero déjame decirte algo Manolo la basura no 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 y oye te digo una cosa yo pago más de basura que los que ellos me están cobrando un recibo porque porque el camión de basura cada vez que pasa son 100 que hay que darle mamá mamá en una ocasión le mandaron un recibo de basura cuando le mandaron el recibo de basura dijo que la corten yo no voy a pagar yo le pago todos los días el camión y un día no le pagó y le primieron la basura en la entrada porque usted sabe que esos camiones primen y le han tirado un caldo que llovió llovió en un ciclón y cuando secó todavía estaba sabroso la basura de un caldo terrible pero mi amor eso es basura pobre no es mejor que tú venda la casa te estoy hablando Manolo la basura de pobre la basura de pobre se mezcla con con cácara de arenque cácara de aguacate con espinas de arenque hermano han votado tres mil policías por delincuentes sí pero tienen que irlo votando chin a chin pero no lo van a votar todo pero ya están poniendo el anuncio que necesitan policía pero claro no porque es que oye que sucede es que no puede si dejaban esos tres mil ahí adentro también necesitaban policía sí pero entonces ellos van a seguir ahora se llevan tres y meten tres entonces se llevan tres más de los otros a menos que no cojan cabeza porque dime tú yo no había visto cosas iguales yo creo que vamos a hacer con la policía aquí mire este la joven futbolista la gente para poner un poco en contexto ustedes saben que bueno mucha gente no sabe pero se enteran un fútbol al beso había un mundial mundial femenino de fútbol en Europa y ganó España en la euforia del triunfo una de las jóvenes futbolistas fue donde el presidente de la federación y el entusiasmado le agarró la cara y le dio un beso en la boca eso se quedó así se celebró chelcha parece que alguien le dijo para que él te besó sí sí yo sé no pero te besó en la boca dice sí yo sé fue en la boca pero lo hizo con gusto con gusto no me acosaste ya la muchacha y la muchacha decidió demandar al presidente de la federación porque el hombre no estaba dispuesto a renunciar pero lo que más le dolió a ella del beso usted sabe que ¿qué fue? ella es lesbiana oh my god ah bueno no es que todo depende no porque déjame decirte algo la novia que se reveló ya se ahoga pues son marcelos ah pero fue la novia que le dijo no te quedé de edad exactamente mira Manolo pero es que ese hombre ya había hecho eso muchas veces es cada vez que se emocionaba con unos canatos y una cosa se salía huyendo a ver si era que estaba más cerca desde que hallaba una que no estaba haciendo nada tintán eso debió pasar desde hace mucho bueno porque así no porque por ejemplo Marte se la monta a Calito Me pero no le topa Marte una por una de las reinas del Caribe se la monta a Calito Me aquí si si tú lo has visto no la agarra para que no se caiga no 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 la agarra por los brazos así ella hace un equilibrio ahí arriba pero todita la sube una por una ok a Calito Me a Calito cada vez que gana cuando usted ninguna del elenco algún día se la ha celebrado un abrazo yo no 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 yo 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 no soy un hombre aéreo yo todo lo mismo todo lo mismo en tierra eso es una que no 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 ok además son son buchas en cosquilla aquí según estudios la obesidad oye que produce la obesidad la obesidad y la falta de uso reduce el pene o sea se reduce el pene por obesidad y por falta de uso oye sí pero que eso eso tiene eso tiene muchísimas soluciones porque recuerdas de que el amor si no aparece el amor original ahí está el artesanal y hay que mantener vivo todo porque realmente de que reduce reduce la obesidad no pero yo una señora que iba pasando una tipa flaquísima con un señor gordísimo y tú sabes que los frescos son creativos le vocea mire doña una pregunta ¿cómo te hace el amor con ese señor tan gol y usted tan flaca? dice no yo me hago de cuenta que me cayó el armario arriba con la llavecita puesta y el conforme y el conforme el mario conforme anda y Dios mío ay como debe ser hey ya esto también la NASA invita a la gente como ha mandado un cohete que escriban su nombre para llevar el nombre de ellos el nombre de la gente a Júpiter a usted le gustaría ver su nombre en Júpiter digo ver o no no si alguien lo lleva yo le puedo dar cualquiera que lo lleve mira llévame eso pero tampoco te voy a dar nada porque cuando cuando viene a ver tú no llega pero y qué gusto de la gente Dios mío pero qué barbaridad porque dime tú explícame el nombre mío allá eso es para ver si alguna gente cuando vaya a Júpiter ve tu nombre allá pero dime en lo que van Manolo Nicopertown Nicopertown aquí hay gente que está allá y tiene 100 años que no va y ahí lo que hay una carita con el nombre esa cosa cada vez que van a celebrar tres meses antes van a mochar la hierba o es una finca una vaina la gente cree que es una cosa del otro mundo un campo eso no me es un nombre eso no me es un nombre Nicopertown es un campo un campo un campo donde hay que chapear hay que chapear ahí está el museo donde están las fotos uniformes bola pelota ya sí 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 y un centro cervecero ya ya para meter mano allá mismo y un solazo que tú vienes a ver de olivo de allá pero un sol feo hermano en la actividad del presidente oye vea que fue verdad que apearon a a Betty yo no creo que fue que la apearon pues dice a la señora yo la le llamo para decirle algo ven para que vea una foto de una gente y han puesto como que yo mismo la apearon un video la apearon la apearon ellas no la apearon no no fue que la jalaron para tirarse una foto con alguien ven ven para que vea esto no no sé pero es que no uno tiene que cuidarse de las cosas que son y de las que parecen porque eso complica el mundo en esa misma actividad se dice al ministro de trabajo lo intentaron cartería yo no creo que en esa misma actividad fuera porque ahí nada más había un perremeísta mira Manolo al que yo quisiera que le saquen la cartera es a Chuba que después de tirar un discurso que la delincuencia ha bajado que cuando baje de ahí oh y la cartera oh sorpresa oh pero mire usted te dato tiene que corroborarlo dice que los perros se dan cuenta cuando una persona es buena o es mala y que guardan ese rencor ahí claro 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 que sí claro que sí Manolo mira los perros los perros saben diferenciar cuando tú te vas a amarrarte los cordones o agarra una piedra y óyete una cosa cuando tú agarras cinco piedras ellos ellos te la cuentan a ver si construyo la imagen correcta el perro sabe cuando tú te vas a amarrarte los cordones o agarrar piedras entonces también cuando tú agarras cuando tú agarras cinco piedras ellos te la cuentan ajá como sí entonces el dominicano comete el error de tirarle la última la última piedra no se tira porque ellos te están amagando mientras tú le estás tirando agatarte la piedra agatarte la piedra entonces la última piedra no se tira sí sí porque fíjate que porque hay dos tipos de perros hay un tipo de perros que con tú a bajarte a nada tú tropiezas y te va a caer ese manda ese manda el mirada el mirada se manda sí lo he prejuiciado él dice siempre él me tira entonces te corre cuideado para que la pedra no le dé pero eso es así es bueno que la gente sepa le está hablando una persona que sabe de perros la última piedra no se tira tú la última piedra no 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 mira tú tú mándate con la piedra en la mano mándate con ella en la mano que cada vez que tú te vire sabe que tú tienes una ya sabemos aprendiendo con la última piedra no se tira estoy hablando la calle he casado esta es la calle Timotero no se gata no se tira eso oye esa es la ceba la ceba la última porque es que le dan ceba a ese alma renace como el ave ferni esa era la teología fulano dame ceba y dice no yo no te voy a dar ceba porque si te doy ceba te amo no se tira ni se interrumpe cuando se va a salir de la casa porque es más hay mujer inteligente según estudio el 68% de las mujeres siguen fingiendo el orgasmo más de ahí más de ahí pero lo primero es que cuando tú vayas para la cabaña ella misma te pregunta para dónde va y después que tú llegas ya te pregunta qué vamos a hacer aquí oye como que ella no sabe entonces empezando 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 tú no le has topado todavía y ya ya está ya está lamentándose ay ay óyete óyete están como están como los tigres los tigres los ladrancitos de los barrios que la policía lo haga ellos gritan antes de darle antes de darle tú lo ves gritando y cómo usted sabe si le finge si es fingido eh Manolo pero tú estás ahí no tú estás tú estás ahí pero hay momentos que tú ni siquiera has topado y ya ya de que no porque eso es para salir de ti rápido no quise que a usted le gusta mucho eso es que tú me gustas mucho no 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 le gusta mucho no de esos gritos eso es para salir de ti rápido eso es para salir de ti es todo lo contrario cuando tú me gustas si tú tienes tú te das cuenta si sí si tú la boca se le pone feliz se le ablanda la lengua pero el fingimiento es todo lo contrario el fingimiento es todo lo contrario es para salir rápido de ti porque ella misma dice bueno como este tipo me gusta tanto y quiero que me trabaje que me dé que me dé bien déjame yo déjame yo no fingirle porque recuérdate que eso acelera eso te acelera más una mujer goceando te acelera mire si es verdad ese grito estoy hablando y el apetito encendido el gerente de Norte la hace de nuevo él dice que aquí no hay apagones los apagones los tienen los peledeístas pero en el país no hay apagones Anolo ese tipo a mi nadie le va a decir te está pasando dice que estamos resolviendo ese tipo lo van a agarrar a los curos un día de estos le van a dar a los curos hasta que llegue la luz porque maldito da informaciones prudentes y no te quejes que según tú esto no está oscuro va toma está bien está bien espérate mire va a agarrar agarra un cable 220 dime ahí es la dignidad del hombre es la dignidad donde va la lonchera mire donde va la lonchera mire mire el barro oh y resulta que la señora de Santiago que se hizo pasar por abogada y engañó muchísima gente el colegio de abogados le va a dar un carnet de abogados es el mismo colegio y resulta que ella no es abogada ella era certificada por el colegio de abogado y ella no es abogada ahora lo que hay que revisar fue el abogado que la ayudó a ella si que abogado fue el que ella puso para ganar ese pleito y ella aparece y lo grande mira Manolo o sea yo llego a tener un cargo a ese nivel a mi nadie me hace grabar la firma hay que grabarla de que no yo lo firmo yo aunque dure tres días firmando ¿por qué? para irlo revisando y esta ¿quién es? búscame ahí búscame ahí a ver de lo de lo de lo del distrito está sí ok bien no claro y eso cuando viene ahí está la firma del mismo presidente del presidente del colegio de abogado está la firma ahí y él no sabe que firmó eso tú sabes que los los notarios en la mayoría de los documentos ponen en mi presencia los señores fulano y él no estaba ahí él no estaba ahí a él le llevaron el documento le llevaron el documento son tantos él lo firmó y doy fe que en mi presencia fulano y fulano está no hay un oye no hay un documento firmado por cuatro gente que estén los cuatro gente ahí es difícil de juntar cuatro gente es difícil lo tengo una caballa pues te estoy hablando mi hijo es difícil es un tando con dificultad dime tú por último y a ver si hay uno que hace fuerza no espera que tú me dijiste que íbamos a hablar así pero aquí aquí vamos a estar más solos y menos buye porque el hombre no puede ser sincero porque la sinceridad no gusta mire por último los turistas que van a Nueva York están siendo atraídos ¿saben por qué? por los ratones que ellos quieren ir a conocer los ratones de Nueva York oye eso incrementaba el turismo los ratones de Nueva York sí que realmente no son los ratones son las ardillas la ardilla es una versión una versión carabelita de ratones en Nueva York también hay ratones hay unos lembos hay ardillas y hay lembos que yo he visto lembos el mejor papel que lo de aquí de verdad yo he visto unos lembos en Nueva York ratón cucaracha en Nueva York tú ese cartón a la de maña sí una cucarachita chiquininga chiquininga que son una vejez son como pillos la distingancia tienen más años tienen más que el pachado sí pero la 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 sardilla la ardilla esa no y para cómo lo que hay que repetir ese animal no le puede topar ninguna entonces usted siente en un par que comete una cosa y viene una y te la lleva no le caiga atrás que cae preso y es la que está en suavidad dice sí tú vienes somos invasores pero se llevó la empanada se la llevó se la llevó y se encaramó es más que tú porque de gracia quédate abajo oiga pero usted se ha llevado algo para encaramárselo no no